Bueno, empezamos el día revisando este 911, carrera, neumatro, es del año 2017 con solo 40 mil kilómetros. Ya acabo de dividir la pintura, toda la pintura es original. Estamos mirando los pegamentos de plástico, pero veo que también serán originales y que no hay ningún indicio, ningún defecto, nada de nada. Los neumáticos traseros están cambiados, 0.3 de 2021. Discos de freno todavía son de 17. Discos traseros originales. Y las pastillas todavía están perfectas. Tiene bastante pastilla. Así que perfecto. Llantas tienen alguna rascada. Vamos a ver este delante de la base. Sí, los neumáticos delante de la base se desgastan en los flancos exteriores siempre. Aquí ya vemos algo de desgaste. 04 del 17. Efectivamente. Este neumático tiene 40 mil kilómetros. Esto nos denota que no se ha llevado fuerte este coche. Está todo bien. Motor súper seco. Este coche está completamente como el nuevo. Reste de aceite y de resuelve. Nada de nada de nada. Ya nos han abierto el coche. Así de primeras. La verdad que tiene un valor acerrado muy fuerte. Me he publicado el diagnóstico en la uncibérica. Vamos a... Le doy un escaneador. Bueno. Esto puede ser la manera de entrar y salir de la persona. El cuero está perfecto. Esto no aguanta los remortiguadores. Esto es un fallo bastante típico. Mi nivel de refrigerante bajo mínimo. El aceite se mide desde dentro electrónicamente. Aquí, de varilla, no hay nada. Y ahora va el diagnóstico. Vamos a seguir a probarlo. Vamos a ver. Ya las luces. Ventanillas. Dos hume. Salgada, ¿eh? Vamos a soltar un betoncito. Y no me queda ahora bien. Y este betoncito no va. Vamos a cerrar esto que no se escucha. Vemos las horas trabajadas. 805 horas. 40.252 kilómetros. Correcto. Distancia calculada de la unidad de control. Es algo inferior a la distancia de panel de instrumentos. Perfecto. ¿Qué más tenemos? Y distancia desde el último borrado de memoria averías. 3.879 kilómetros. Perfecto. Todos estos fallos son desde los últimos casi 4.000 kilómetros. Todo, todo correcto. Pues nada. Ya hemos salido a probar este 911. Ya es de los primeros carrera que ya montan motor turbo. En este caso es biturbo. 420 caballos. Cilindrada pues 3.0. Ya no hay una diferencia como era antes en un 997. De que el turbo es turbo y los demás son atmosféricos. Ya de primeras noto ya vamos a 90 por hora. Que el coche pues tiende muchísimo y es a la izquierda. Vamos a acelerar un poco más fuerte. Vamos a acelerar el coche. Vamos a acelerar el coche. El coche la verdad que tiene unas reacciones perfectas. Lo único que me tira mucho para la izquierda. Pero bueno, eso se arregla con neumáticos nuevos, alineación nueva y se acabó el problema. El motor la verdad que va perfecto. La caja es súper rápida, no pega tirones. Nada de nada de nada. Madre mía. Qué pasada. Qué pasada. Maldita sea la obstante. Cómo zumba este coche. El coche la verdad que está impecable. Prácticamente impecable. No tiene ningún elemento repintado. Todo es de origen. Frenos de origen, discos. Las pastillas se habrán cambiado alguna vez. Los neumáticos delanteros están mal. Hay que sustituirlos. Son del 2017 y por dentro están gastados. Aquí tienen una rascada. Para choques delanteros. Y los bajos también. Todo está bien. Le falla a este botoncito. Que se sale. La verdad que los botoncitos de los Porsches son bastante malos. Ahí está el alerón. Fijaros qué guapo es. La verdad que este coche es una auténtica pasada. Creo que vale 114.000 euros. Y nada. Esto es lo que tenemos. Yo aquí termino la revisión. Voy a entregar el coche. Y nos vamos ahora a por otro 911. En este caso el antecesor suyo 997 Turbo.